¿Se acuerdan de la película Evita, protagonizada por Madonna y con Antonio Banderas? Bueno, ustedes saben que la historia de Evita se conoció en todo el mundo gracias a este protagónico, a esta película de Madonna. Aunque, hay que aclarar que nada tiene que ver Evita con Madonna. Es un proyecto que empezamos a trabajar hace un par de años en lo que hace al libro de Eva Perón en particular. Fue escrito por la historiadora Judith Mahri. Es un libro que se orienta a estudiantes extranjeros que tienen aproximadamente unas 100 horas de aprendizaje de español. Es decir, gente que todavía no es fluida en la lengua. Y busca que a través de un relato, ellos puedan entender la vida y la significatividad de Eva Perón en nuestra historia. No es solamente el texto escrito, sino que también está acompañado de una cantidad bastante importante de imágenes documentales y de fragmentos de la película de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Lo que nos propusimos es un tipo de texto que estuviera muy anclado en el contexto histórico. que muestre que Eva Perón es resultado de una época. Por eso hay mucho énfasis en la crisis de principio de siglo, las migraciones internas. Y por eso fue escrito por una historiadora. Porque lo que nos interesa es la aproximación, no del mito, sino de la persona de carne y hueso, María Eva Duarte de Perón, que nació en Los Toldos, y que vino de X familia, y cómo se hizo su camino y demás. Como tantas otras chicas de su edad. Por eso nosotros teníamos ganas en hacer algo que rompiera también con el estereotipo con el que vienen los estudiantes. Porque convengamos que hay mucho conocimiento de tipo mediático, pero poca reflexión de tipo histórica. ¿Te preguntan quién es Evita? ¿Tienen una idea ya formada de ella? ¿Saben algo? ¿Han escuchado de oído? Como todo el mundo es Evira, no es Evita, es el recorrido por la Plaza de Mayo, es Madonna, es No llores por mi Argentina. Por eso no hemos puesto ninguna referencia. Si bien todo ese conocimiento ayuda y es positivo en la medida en que le da visibilidad a nuestra gran protagonista de la historia, no es suficiente. Es una responsabilidad producir este tipo de materiales, porque uno sabe que son libros que van a circular en embajadas, que van a circular en universidades del exterior, y que están difundiendo nuestra cultura, nuestra historia, nuestra política.